Música Ya las paso ahí, a la vuelta de la esquina, cada vez falta menos, se cuentan con los dedos de la mano los días que faltan para las primarias abiertas y en el día de hoy vamos a dedicarlo íntegramente a la cuestión de la senaduría por el departamento belgrano porque evidentemente hay no solo muchos candidatos sino también que hay oposiciones fuertes frente al actual senador del frente progresista hay evidentemente un par de líneas que sobresalen una de ellas es la de Juan Carlos Valdano junto a María Alejandra Salbusi que va como candidata a senadora suplente, bienvenidos A estos pocos días con las cartas ya jugadas y después de todas las cosas que se han dicho ¿Qué creen que tiene que cambiar en el departamento belgrano al menos de lo que se puede hacer desde la senaduría? Bueno, yo creo que tiene que cambiar el relacionamiento del senador con los gobiernos locales eso básicamente porque tal como están las cosas hoy no funcionan, no hay articulación al contrario en algunos casos hay un trabajo en competencia y lógicamente eso vicia totalmente el accionar del senador actual después entiendo también que hay un abordaje que tiene que ver más con lo clientelar que con el impacto positivo que tiene que tener el obrar de un senador entiendo de que si bien lo preponderante es legislar pero hoy día el senador cuenta con fondos suficientes como para estimular instituciones, generar respuesta ante necesidades básicas insatisfechas y eso hay que aplicarlo críticamente, tener un impacto que en las instituciones realmente puedan generar un cambio hasta en su propio paradigma en consecuencia entiendo que también debe ser abordado el departamento belgrano de acuerdo a su gran atributo que es una matriz económica productiva, yo no me canso de decirlo, creo que es lo preponderante y no tiene ese abordaje, no se lo ve al actual senador en los ámbitos que están abocados a ese tipo de tratamiento ahí tenemos la necesidad de generar instrumentos legales para potenciar nuestro sistema productivo para darle sustentabilidad, lejos de lo que es lo macroeconómico pero hay cuestiones que sí pueden incidir muy positivamente las cuestiones del empleo que hay que hacerlo sustentable que se está resintiendo hoy en el departamento, en nuestra región y entonces creo que lo más conveniente es hacer ese abordaje desde lo regional y a su vez también en todo lo que son garantía de derechos ciudadanos derechos universales, etcétera pero haciendo foco en ese gran atributo departamental el senador suele ser el nexo precisamente entre las instituciones, los gobiernos locales con el gobierno provincial suele haber cierto reclamo de infraestructura que está faltando en distintas regiones de la provincia de Santa Fe en algunas más, en otras menos ¿cuál crees hoy la realidad en el sentido del departamento y qué se puede hacer del senado? Bueno, justamente nuestro candidato a gobernador precandidato en realidad, el ingeniero Miguel Lipsin dice triplicar el presupuesto de vialidad yo creo que para justamente el perfil también de nuestra región porque tenemos un ala que es económica productiva más vinculado a lo metal mecánico y la otra eminentemente agrícola vinculada a la producción primaria pero todo lo que está vinculado al fluir de la producción a los que son los caminos rurales, los puentes, etcétera creo que tiene que haber una fuerte intervención del Estado también en la red pública, ¿no es cierto? en la red vial evidentemente hay problemas en ese sentido se necesita una intervención fuerte del Estado provincial y del Estado nacional hay 3.000 kilómetros de rutas que cruzan la provincia de Santa Fe que son nacionales y que evidentemente como en la ruta 34 se lleva todos los laureles en temas de accidentes y de inseguridad así que todo lo que es infraestructura yo creo que la nueva gestión del doctor Lipsin si así es consagrado gobernador va a estar enfocada en eso él entiende que en base a las capacidades que tienen las pequeñas localidades del interior dándole alguna intervención en cuanto a infraestructura lo que es cuestiones energéticas fundamentalmente puede conseguir hasta 200.000 puestos de trabajo ese es un objetivo entonces plenamente coincide con la vocación que tiene nuestro departamento entonces yo me veo facilitado en mi vocación de articular a partir de considerar el departamento no como una división política sino como una región económica productiva María Alejandra, una de las críticas que se hace al actual senador al menos desde la oposición y desde sectores vinculados a su partido es un excesivo personalismo es decir, nadie conoce quién es el senador suplente que en realidad si bien el rol pasaría a ser ocupar en el caso de que al senador titular le pase algo lo que se busca generalmente desde otros lugares como es el caso de ustedes tratar de armar un equipo de trabajo y que el senador suplente tenga algún tipo de participación activa en el caso de ser electos Exactamente, nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo en una mesa departamental porque nuestra concepción de la política no la creemos desde un lugar unipersonal muy por lo contrario consideramos que es un trabajo colectivo para dar respuestas y todos podemos aportar algo a la persona que vaya a tener la función del senador así lo entendemos en este grupo de trabajo como siempre digo somos nosotros a lo mejor las caras más visibles él por ser el titular y yo la suplente pero detrás de nuestro hay un grupo de trabajo que está enriqueciendo todo nuestro proyecto ¿para qué nosotros queremos llegar a la senaduría del departamento belgrano? queremos llegar porque necesitamos y entendemos que es necesaria una renovación porque tenemos un senador desde hace 20 años porque entendemos y creemos que el senador tiene que tener una forma diferente de actuar y que sus acciones políticas tienen que ser mucho más profundas y que no tienen que quedarse solamente en los subsidios y fundamentalmente y por sobre todas las cosas queremos un senador que legisle es decir, queremos terminar con la dádiva y con el clientelismo como decía recién Juan Carlos Juan Carlos, hay un tema que se ha metido casi como una cuña en la campaña para todos que ha sido el tema de la inseguridad yo no sé si los senadores realmente tienen algún punto algún tipo de herramientas para combatir o no la inseguridad ¿qué piensa al respecto? bueno, yo creo que hay dos cuestiones una que tiene que ver con la previsión social es decir, con el abordaje sociocultural del delito en eso entiendo que tiene que tener intervención el gobierno, las instituciones y la ciudadanía yo comparto el formato que tiene el programa Vínculos más allá de lo que significa el tema financiero sino el formato ese donde sí se pueden diagramar, diseñar, hacer diagnóstico diseñar e implementar políticas públicas que tienen que ver con la previsión después entiendo que el senador como actor político relevante tiene que ser el ojo del Ministerio de Seguridad para visualizar la actuación de las fuerzas públicas y también sus necesidades, equipamientos, etc. y también ser el ojo de la ciudadanía que en muchos casos la ciudadanía no encuentra el receptor político para buscar los correctivos necesarios nosotros vemos que hoy mismo se han incorporado mil policías comunitarios en la provincia se está haciendo un enorme esfuerzo en equipamiento en logística, en estrategia de abordaje a los delitos, etc. bueno, debe el senador estar en la cocina el senador tiene que exponerse en toda su dimensión para abordar esto que coyunturalmente nos está haciendo un daño muy importante y si no se lo pone en caja evidentemente va a ser una cuestión ya de otro orden mucho más trascendente que nos va a comprometer el futuro ahí tiene esa cámara faltan pocos días para las PASO hay un electorado que está ahí dispuesto a ser convencido ¿por qué lo tiene que votar a usted? ¿y por qué tiene que votar al Frente Progresista para la Senaduría? bueno, yo voy a ir de lo más a lo menos es decir, el marco que es el Frente Progresista el Frente Progresista es un gobierno principalmente ético es un gobierno cercano que fomenta la participación que es descentralizado y que honra principios y valores que son sustanciales en nuestro ejercicio político a partir de ese marco yo voy a ser un hombre que voy a articular fuertemente lo que son los gobiernos locales con la provincia y eventualmente la nación porque no tenemos que descartar un actor preponderante que a veces no tiene la presencia suficiente en la provincia en toda su dimensión pero entiendo que esa va a ser básicamente mi función también estaré muy atento para abordar la realidad y promover los instrumentos legales que corresponden porque la función principal de un senador es precisamente legislar y eso es lo que tenemos que hacer es nuestro deber como político y lo que tenemos que hacer es tratar de estar en la piel de la sociedad para encontrar esos instrumentos legales sea para promover las cuestiones productivas como decíamos antes las cuestiones que tienen que ver con lo social con lo cultural con lo que es la salud la salud es un déficit importante que tiene hoy el sistema porque no en realidad lo que es la salud pública la ley el proyecto de ley de salud pública que impulsa nuestro espacio ha perdido vigencia legislativa y yo voy a ser uno de los más entusiastas legisladores para recrear esa ley porque entiendo que tal como está hoy la ley Zanco es totalmente inapta para dar una respuesta acorde a la demanda social Juan Carlos y María Alejandra muchísimas gracias gracias a ustedes nos vamos a la pausa y seguimos con más testimonios hoy dedicados exclusivamente a la senaduría del departamento doble grano